Y tengo el manito tostado, y vas con la comida Por favor síganme al autobús Que está dañado A lamentarse Bien ¿Por qué fue eso? Porque tú realmente tienes locas habilidades en el baile Qué bueno que no las necesitamos gracias a mis suaves movimientos ¿Cómo está, don Omar? Tan buena como puede estar una mierda incrustada en la tierra Gracias por hacernos ganar el concurso de castillos de arena Sobre todo porque arruiné el desafío del surf Me salvaste el tocino O debería decir El tocino ¡Demonios! ¡Adoro su cabello! Solo que... Noté que le diste a todos en el equipo un brazalete de amistad A todos excepto a mí ¿No somos amigos, ves? ¡Claro! Toma, está un poco mojado Me sudan las manos ¡Ror! ¡Sos! ¡Rojo! ¡Genial! Digamos que haría cualquier cosa por... ¿Ves? Cualquier cosa Estaba pensando, ves Podría ser muy bueno para nosotros Si hiciéramos... ¡El amor! ¡Vaya! El sujeto es hábil y bien parecido Pobre iluso Quisiera a él Ah, no Ah, Lel Ah, sí, ¿crees? Sí, quiero Yuck Porta Sintonicen la próxima vez para ver más porno Y algunos minutos de mí En Cucos Drama Acción ¿Quién fue el genio que dejó encendido el micrófono de dos vías? ¡Sas! ¡Pones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez más ¿Qué estás haciendo? Esa es una excelente pregunta Muy bien, es hora de conocer a nuestros primeros once campistas Les dijimos que se hospedarían en un viejo y destruido campamento de verano Así que si parecen enfurecidos, es probablemente por eso Beth, ¿qué cuentas? Es increíble conocerte Vaya, eres mucho más bajito en persona Gracias Una prueba de amor Fue el comienzo de la historia Ella cayó en la trampa Quisiera alcanzar la gloria Hijo del trauco Hijo de la riola Qué bonita mezcla Qué buena persona Ahora ella llora Buscando al responsable Culpe al trauco Él puede ser su padre Cuando se mandó la gracia Ella saltaba la alegría Quitaba su amor a todo el mundo Andaba contenta todo el día Le queñó el cuento al lobo La pobre capelucita Ella aún no sabe Como si fue la pura putita Hijo del trauco Hijo de la riola Qué bonita mezcla Qué buena persona Ahora ella llora Buscando al responsable Culpe al trauco Él puede ser su padre Hijo del trauco Hijo de la riola Qué bonita mezcla Qué buena persona Ahora ella llora Ahora ella llora Buscando al responsable Culpe al trauco Él puede ser su padre She gets $1,000,000 She gets $1,000,000 She gets $1,000,000